Eh, hola amigos, soy SaintMaster con un nuevo video sin el canal, bienvenidos y si no también estamos aquí con un nuevo juego, un turner Es una especie de DayZMinecraft y no estoy solo, estoy con... ¡BersetFlame! Te he empadado, mírame la cara Aquí atrás No, no, te digo que rompes el coche, para, súbete así tú Estabas dentro del motor, tío Si, si, pues lo he visto Tengo que encontrarme ropa que hace frío Si, yo veo, estás todo desnudito Oh, solo tengo un chaleco antibalas Yo en cambio estoy macho perfectamente, si veo a mis suscriptores ahí... Hemos estado jugando ya un rato, ver si se ha muerto demasiadas veces Que conste que yo solo le he matado una con una magnum para probar el PvP Osea, yo solo le he matado una vez, vale, ¿y cuántas veces has muerto? Tres o cuatro, creo Mierda, por aquí no es Mira, atropellé a ese cocinero Paso a atropellar a gente, es de mala educación ¿Qué digo? ¡A la mierda! Si te fijas, antes de atropellarles ponen una expresión rara Si, si Suena... Suenan los golpes como en las películas de los 60 No, tío, no quiero llegar aquí, quiero ir al maldito aeropuerto, tío Yo, 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 yo quiero, yo quiero ropa, ¿eh? Aquí tiene que haber una tienda de ropa, seguro Eh, ya iremos a por ropa, pero no vamos al maldito aeropuerto, tío Vamos al aeropuerto, he dicho Uy, me choco Un segundito, un segundito, un segundito Es que bien se ve el cielo Con las nubes en relieve, ¿eh? Vale, esto no lo quiero aquí, sino que quiero esto ahí Mmm... Vale, lo demás está todo bien, así que Dos... El aeropuerto está hacia la derecha Vale La siguiente a la derecha, ¿no? ¿Hemos dicho? No sé Sí, la siguiente a la derecha Tu mochila atraviesa... Tu mochila atraviesa el asiento Que me siento aquí... Vamos, acostado Vale O sea, esto es... Esto es lo más seguro que podéis hacer en un coche en marcha Que es ir cambiando de asiento No pasa nada, no hay problema Uy, coño, creo que... Un segundo, creo que me he pasado de... Me he pasado de largo Un segundo Te voy a matar a los zombies y te lo confirmo Mira, veo el paro desde aquí Veo el paro desde aquí Que no me pegue... Que no me pegue... Me caigo... Me ha pegado a mí Vale, eh... Vamos, que si no se me ha pasado de para atrás Me cago en tío Me he ido para el lado que no era Pero o sea, es que... O sea, el mapa solo te indica tu posición con una X No te indica la orientación en la que vas, ni nada Así que me he ido del lado con mala pala al contrario Hombre, piensa... Piensa que es una beta Todavía tendrá cosas que pulir Pi, pi... ¡Que me choco, que me choco! ¡Gira! Uy... Tengo un control, tío A ver... Es... Vale, estamos yendo bien La siguiente a la derecha ¿Qué cara tienes? ¿En serio? ¡Adiós! La última a tu cara Oye, he visto... Esto algo interesante Espera, espera, he visto algo interesante Me cago en... ¿Qué has visto interesante, tío? ¡No! ¡Socorro! 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 ¡Un militar! ¡Un zombie militar! Tengo miedo Eh... Tengo 23% de vida, eh Tengo 23%... Son canadienses, oh Dios mío Eh, tú, tengo 23% de vida Uy, va Oye, que yo estoy aquí echando un vistazo a ver qué veo Me cago en tío, no tengo nada para recuperar vida ¿En serio? No tengo nada para recuperar vida, en serio Y tengo sed... Me persiguen un granjero y un militar Y un ciudadano normal también Me cago El coche, el coche, el coche, el coche, el coche WTF ¿Qué haces? ¿Qué pasa, tío? Ah, vale ¡Socorro! ¡No! No, 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 no ¡17% de vida! ¡Socorro! Verse ¡No mueras! Joder, muera ahora, macho No tengo ni arma Bueno, espera Tío, tienes el slick hammer que tenía antes Uy... ¡Pero no puedo pararme! Que... que les pego linternazos, eh Un sustito, estaba con el Twitter, lo siento Estaba con el Twitter Vale, ahora me voy a poner serio ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo cuando te digo que me voy a poner serio? ¿Qué? ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Hostia, me cago en sí! ¡Me cago en porque no he recargado! ¡Me cago en! ¿Qué cojones? ¡Me revientas! Vale, ahora sí que sí vamos para el aeropuerto Necesito medicamentos y eso Sube ¡Corra! ¡Aropellanos, da igual! ¡A la mierda! Puedo reparar cuando me dé la gana el... ¡Ey, qué cojones! Vale, creo que nos hemos perdido un segundito ¡Cúbreme, porfa! ¡Me cago en! Mira que digo la primera a la derecha ¡Sube al coche! ¿Qué haces, tío? Que le doy una vez y sin quererme salgo Y bueno, chicos, habéis visto un pequeño cortecito Ya ha venido la madre de turno a tocar las narices Sí, en serio, tío No hay vídeo que mi madre o mi padre vengan a tocar las narices En serio O sea, todos los malditos vídeos tienen que venir a tocarme a putas narices Y luego toca andar gritando buscando el puto minuto ¡Me cago en! Y esa es la razón por la que yo solo grabo cuando estoy chico por las mañanas ¡Eh! No, bueno, pero yo no estoy solo en todo el día Aunque mi padre interrumpe menos Tengo que grabar por la tarde y por la mañana Que es cuando mi madre no está, porque está trabajando A tal hora no puedo grabar, tío Está aquí para encortar y tocar las putas narices Ah, me desespero Un poquito de spam por medio, pasas por mi canal, eh Que digo yo que está en la descripción, ¿no? Sí, y cuatro leches ¡Me cago en! ¿Dónde coño estás muriendo, tío? ¿En serio? Pero tío, ¿qué tiempo está pasando aquí? ¡Súbete otra vez! ¡Me cago en! ¡Corra, un crawler! A ver Se quiere comer el coche La mierda, me bajo y parto la cara Joder, macho, solo tengo el 11% ¡Me cago en! ¡He visto una jeringa que no podría bajar! ¿Qué es esto? ¡Oh, shit! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, berset, berset, berset! ¡Me cago en! Que como me den me matan ¡Cogiendo mi arma! Pero ponte ahora en el acceso rápido, tío Sí, sí, es que no la tenía puesta en el acceso rápido Mirá que estoy muy loco, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué gustazo! Y por fin puedo beber algo, tío ¡Oh, sí! ¡Vendas! 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 Bueno, ya tengo 31% de vida ¡Venga, nos vamos! ¡Adiós, berset! ¡Hasta nunca! Tengo un fusil de asalto ¿Oye? ¡Dios! Que le disparo a tu coche Que estoy muy loco Tranqui Anda, ven Tengo un fusil de asalto Pero no tienes balas Oye, que no Que vienen con balas, ¿eh? Ya me lo fío Que no tienes para recargar Pero no puedes recargar Si tengo ¿Ah, sí? Si tengo Ah, vale Ah, bien, bien Entonces, bien Lo encontré antes en un En el pueblecito Me encontré en un Un segundito Voy a hablar un segundo Que tiene pinta de ser de esto Que te calles Vale Un pequeño truco Para mis suscriptores, ¿vale? Mirad mi inventario Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Latas de gasolina Vale Eso es una buena idea, chicos Porque siempre vais a Siempre el coche La gasolina del coche Se acaba enseguida Así que con tal Más gasolina tengáis Mejor A ver Vamos a parar aquí Un segundo, ¿vale? Y nos vamos a meter Por aquí Y ahora frenamos Vale Bajamos del coche Y miramos el mapa Y a mirar al mapa Me cago Tío, que es para el otro lado ¿Qué cojones? Pues hemos ido por aquí No había nada Venga Apuestas, apuestas Cuantas veces más Nos equivocamos De camino Se equivoca De camino Vete a la mierda Porque yo no conduzco A ver Te pongo a conducir Te doy el mapa La señal de stop Es mi amiga Coño No estaba viendo este camino En serio, tío Venga, vamos Si, comate Que intentaste parar A los zombies Con la señal de stop Si Pero no ha funcionado ¿Verdad? Dije No O sea Me estaba persiguiendo Te voy a contar la anécdota Estaba con la primera Mi primera partida Que he jugado con él Que ha sido Básicamente esta tarde Pero bueno Estaba Bueno, un zombie se quiere comer el coche ¿Eh? Me cago, me cago En serio, tío ¿Cómo sigues vivo todavía? Bicho de mierda Bueno Lo que estaba diciendo Me estaba persiguiendo Medio pueblo En Ya veo otra vez mal En un pueblo que había por allí Me estaba persiguiendo Si no el pueblo entero Medio pueblo Y Y digo Oh, Dios mío Una señal de stop Eso no se tendrá Pero no No lo tuve Y tuve que entrar en una casa Y hacerle la trama De entrar por la puerta Y salir por una ventana Y gane algo de tiempo ¡El aeropuerto! ¡El aeropuerto! Corre, entra por la puerta Que seguro que hay algo dentro No, voy a entrar por la ventana Que me da miedo la puerta Que tiene algo raro Mierda, no has picado ¿Cuánta vida tienes? Eh, 73 Vale, sí Mejor no entres por la puerta Esa cosa que hay ahí Te mata O sea, te quita un montonazo Me lo imagino Ahora no puedo disparar Antes pude A ver, ¿por qué? No sé Ah, es que estaba Con el seguro puesto Ah, lógico Es una época Si es un beat Que aseguras De poner el seguro Oye, cárgatelo, ¿no? Me cago Tengo que hacer yo todo, tío Me cago en, tío Tengo que hacerlo yo todo En serio Atentos, chicos Que todavía no he muerto Ni una sola vez En este juego Joder mío Joder mío Qué rebelde Si no estuviera Sí ¿Eh? Lo ha pasado Mira, aquí hay medicina No me digas Yo me quedo con esta Que también te falta Y te busco otra Deja mi medicina Tranquila No me lo dices Mira, aquí hay pastillas Deja mi medicina Tranquila No me lo toques Hostia puta No dispares, tío Que haya más atención De más zombies Es que están allí Están demasiado tranquilos Están muy loco tú, ¿eh? Es que no puedo recuperar Solo tengo 23% de vida En serio, tío Miam, miam, miam Oye, tío Necesitaba lo que tenías Te una mano Bueno, eh Eh, aquí Oh, paras militares Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño corte, chicos Y ahora mismo volvemos ¿Por qué narices no me ha quedado murtión? Vale, chicos Esto es lo que quería hacer Nadie sabe por qué vuelve Solo verse y yo sabemos Por qué esto vuelve a estar lleno de medicamentos y eso No, eh Es que Mágicos Los dioses Nos han compadecido Oh, he encontrado algo chulísimo ¿Qué? No lo cojas ¿Qué es? Es ropa Joder Mírame Ahora soy un militar Bien Bueno, 55% de vida No está mal No está mal Necesito lo que se dice Urgentemente comer ¿Cuánto tienes? 46% De ser 62 Yo tengo más o menos por el estilo, eh Tengo más o menos por el estilo, así que tampoco te quejes Hay que ir a buscar comida Ya Uy, llega a ser esto PVP y me va Y vamos Te parte la cara Voy a pintar el suelo Espérate En serio, tío Mira, mira, mira Que obra de arte hemos hecho Estimuloco Mira que obra de arte hemos hecho Mira, la tiene Arte moderno Arte moderno Adiós Por dios Vaya, si tuviera Se reventaba el coche Vamos ¡Ah! Un toki Persigue Un toki Cúbico Cuadradito Oye, tío Un helipuerto Espera, ¿eso qué es? No sé por qué Cogiste una patata mala Ah, vale Bájate del coche No, broma Es Bueno, te iba a decir Voy a tirar esto Que no lo quiero No cojas el coche Bueno, tengo muy poquito Porcentaje de Cosa radiactiva De esta Puedo tomarme la patata ¿No? ¿Cuánto tienes? 4% Arte, si quieres Me la juego Ah, pues tampoco Me ha dado tanto Ahora es que 19 ¿En serio Solo te ha dado Tampoco? Sí, sí, sí A mí me subió Una Una No me acuerdo Lo que era Me subió 40% o así He tenido suerte Bien Debe ser que llevaba Poco tiempo Podrida o lo que sea Vámonos en la avioneta Escapemos de este lugar Juntos Hacia un mundo Donde estemos solo Tú y yo Sí Y muchas chicas Tú y yo Tú y yo Y muchas chicas No, no funciona No se puede Es decoración ¡Ah! Es que no se vuelve Esta avioneta, eh ¿Eh? Que quieren venirse con nosotros ¿En serio? Sí, sí, sí Se suben encima Se suben encima Adentro a esto Uy, un chate con antibalas Ah, no Un poncho Es un pinche poncho Es un pinche poncho ¿Para qué coño un poncho? Yo, esto no... Es cross metal Para que cojo es cross metal, tío No, vale La verdad es que esto no es de vendéis, eh Esto no es de vendéis Ya lo sé Ay, déjame Una vengala Mira, ¿eso qué es? ¿Un calco de dinero? A ver aquí Devuelto un medicamento de dinero Esto, chicos Sirve para iluminar El suelo Uy No No Bien, hemos aprendido algo Mira, mira Atento Luego, luego cuando Escucha Luego cuando veas el vídeo Lo comprenderás, ¿vale? ¿Qué pasa? Encuéntrame Encuéntrame ¿Qué has hecho? Si, aquí arriba ¿Cómo me has subido? Tú inténtalo Eh, cuando veas el vídeo Lo entenderás Smooth with the video O sea, cuando veas el vídeo Lo vas a entender, ¿vale? With, with A ver si hay algo interesante para mí Un moldito, mato Si quieres Una gata Una gata Me la quedo Oye, si encuentras Aquí hay gasolina No, no queremos gasolina Oye, ven un segundo Mira, ven Cartuchos, cartuchos Que yo tengo la escopeta Que la escopeta la tengo yo No, yo también Pero tú tienes más balas Que las cogiste antes Maldito Solo tengo 24, tío Pues ya tienes más que yo Mira, aquí hay Ah, no Bueno Uy, mira Ha llegado la hora De usar el casco de minero Añadido a la linterna Ahora todo Doble iluminación Ahora todo tiene sentido Somos legos Por eso nos quitamos el pelo Al poner los cascos ¿Eh? Que ahora todo tiene sentido Somos legos Y por eso nos quitamos el pelo Al ponernos cascos Hostia, es verdad No, 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 no Mierda A ver, intenta subir Con el coche encima del hangar A ver qué pasa Que igual, oye Igual estamos ahí A salvo el resto de nuestras vidas Yo creo que los zombies También pueden subir Vale El coche no puede subir Vale, un segundito Dame un momento Solo por asegurarnos Lo vas a arreglar, ¿no? Pues acaso Oye ¿Quién conduce aquí? Que yo no sé Que yo la lío Soy seguro Eres un manco Oye Te aviso Si en algún momento Dejas de escucharme bien Avísame Porque el micrófono a veces Se vuelve muy loco Y se mueve solo Vale Bájate del coche Que atacan al coche Si no Que le bajen el coche Que si no atacan al coche Está medio fuerte Vale Venid aquí, maldito ¿Ya está? Sí, sí Cúbreme, porfa He escuchado algo Vale, están dentro del edificio Por ahí El mío viene uno Cúbreme Por lo que más quieras Cúbreme Todo uno, bien Una nota Perfecto, ya está ¿Qué haces? Dale a cancelar Y léela, porfa Mira, ya está Léela tú No, tío Esto no es lo que tiene que poner ¿Qué tenía que poner? Ahora lo verás O sea, yo Oh, mira Ya está, léela Anotaré la nota No te voy a decir Lo que he encontrado Porque después me lo robas No, maldito No me lo robes Maldito Me he llevado una Me he llevado una Dame mi cartucho Dame un favor Lea la nota que hay abajo Dame mi cartucho Lea la nota que hay abajo ¿Qué? Que ya es la nota que hay abajo ¿Que la lea? Sí Voy, espérate Coge esto de aquí abajo Coge esto, coge esto Coge esto Esto aquí, esto aquí Esto ¿Esper qué? Oh, prismáticos Aquí hay una UCI, eh Por si te interesa Oh, sí ¿Dónde? ¡Uh! ¡Uh! Y por el otro lado Si sigues dando la vuelta Ahí, vale Es para ti Perfecto Tengo que cambiar la nota Antes de que la veas ¿Qué decía la nota? No puedes leerla ¿Por qué? Porque no quiero Mala persona Bueno, ahora tengo ya munición de UCI Ya... Oye Soy especial Tengo una UCI Estoy muy loco Ya está He cambiado la nota A ver Yo... Si ves que me estoy armando un poco No pasa nada, ¿vale? Me das miedo Tranquilo que está desactivado el PP, eh No te preocupes Pero yo solo te digo que tengo Tres armas de acceso rápido Nada más bajes Por favor, lee la nota Lo primero que hagas Que sea leer la nota Vale Ya yo voy a encender mi linterna Ya me imagino lo que va a poner Lo sabía Bueno, bueno Bueno, pues yo me quedaré con este pedazo de rifle que has fauneado aquí No he fauneado ningún rifle ahí Y lo sabes Lo has tirado tú Lo has tirado tú, entonces No No sé de qué me hablas Pues aquí hay un rifle A ver un segundo Aquí hay un rifle tirado en el suelo No lo pongo porque no tengo espacio ¿Un rifle o qué? ¿Es un rifle? Sí, sí No, es una escopeta No lo... Bueno, lo que sea Ya tengo yo una No lo pongo porque no tengo espacio Tengo yo una exactamente igual, así que... Fíjate Hay dos Saint Masters en el server Y dos Versias Flip en el server Y desde luego O sea Tenemos los clones por aquí Los Doppelgangers No, no, no No, 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 no No, no, me cago en No, tío Esto no salía como esperaba Mierda, no ha salido como yo esperaba El plan no ha salido bien Un segundo, voy a cambiar la nota Espera, te voy a poner la nota original Que se te ocurra Que te desconecto del server, eh Vale, tú lo has creído Desconecto del server Lo que estoy conduciendo por aquí Estoy aprendiendo un poco Ya, como intentes escapar Desconecto del server y a la mierda A ver Ya está, eh Por favor, miraba lo que estoy haciendo Cuidado que te vas a chocar Para, para, para He puesto la nota original No se te ocurra He escuchado el motor del coche Tranquilo, solo estoy dando la vuelta para que te subas bien Que gracioso Ahora te quedas tirado Ahora te quedas tirado ¿Qué? No, ahora me voy a subir rápido No me puedo subir O sea, aunque pase cerca No puedo subirme No, 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 no Aquí... Aquí Seinen retrasado dando vueltas con un coche A través de una persona Me cago en... Me cago en... No, 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 no Un segundo Ni si te ocurra cogerlo Espérate Venga, vamos Espérate Yo militar estoy muy loco, eh Mira que te... Que te alumbro, eh Que te alumbro Lea la nota ahora No te vayas Que no Que te pasa mucho esa broma Lea la nota ahora Vas a ver casi esto Que buena persona eres Eh, que pasa Hay que intentar robar el coche Esto es mía Espérate un segundo Esto es así, mira Está el coche aparcado, ¿no? Es la alarma, la alarma Es Mierda, corre Que nos pilla la pasma Ah, no, es verdad Que ya no hay pasma Nos pillará por policías doming Corre Sí, verdad Nos están persiguiendo ya Un segundito Voy a repostar En medio de la persecución Yo repuesto Soy así de chulo Reposta Ay ¿Me escuchas ahora? Un poquito bajo Sí, es que Se me ha movido el micrófono otra vez ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos a ver dónde reaparece con... ¡Hala! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Desfíreme la situación, que me conozco más o menos todo el mapa. Estoy en mitad del bosque. Voy a buscar zombies que me maten para volver a aparecer donde... A ver si aparezco más o menos cerca. No sé ni idea, no tengo ni idea dónde estás. Espera, 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 estoy en... Estoy en el pueblo de antes, creo. ¿Sabes cómo llega el aeropu... Me cago en putos zombies. Si este es el pueblo que yo creo, sé llegar. ¿Qué cojo? ¿En serio? Me la quito a mí. ¿Ha sido la muerte más estúpida? Vale, vas. ¿Sabes por qué he muerto? ¿Por qué? Si este es el pueblo, este es el pueblo. Porque me he deshidratado. ¿En serio? ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Oh miera! ¡Corre, corre, corre! Pues yo estoy más o menos igual. Bueno, las costumbres se quedan en el aeropuerto y empieza a recogerlas cuando llegues. Vale. Me persigue un zombi cocinero que me quiere comer. ¡No, yo no soy el plato de esta noche! Bueno, tengo que correr un pueblo ya. Se acabó el reírse. ¡Otro, otro cocinero, venga! Ah, no, espera, este es marinero. ¡Ah! ¡Un hombre en pijama! Me cago en con la puta farola. O sea, me está persiguiendo de todo. ¡Ah! ¡Alejate de mi satán! ¡Ah! ¡91%! ¡La alumbro, la alumbro! ¡Ah! ¡Corre! ¿Cuánto, cuánto? ¡91% de deshidratación! ¡Dios! ¡Estás a morir, eh! ¡Corre! ¡Ah! ¡Zombies! ¿Eh? O sea, intenta buscar muchísimo líquido. ¡Prrrr! Eso es complicadísimo con... ¡Hola! ¡Vete al aeropuerto que vas por bien camino! Sí, 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 lo sé. Bueno, claro, te has cruzado conmigo. ¡Uy! Toreado a un zombi. Pues aquí no va a haber agua, tío. Aquí no hay... ¡Ah! No sé dónde está el otro pueblo. El otro pueblo, di que sí. El otro pueblo, que estoy equivocando. ¡El otro pueblo! ¡El otro pueblo! Tú sigue las carreteras y lo encontrarás luego si eso vuelve al aeropuerto. Yo te espero ahí. ¡Hostia puta! ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Para, para, 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 para! ¡Me cago en que está el coche a punto de explotar! ¡Está usando humo gris! ¡Ya está reparado! ¿Humo gris? Después viene el negro y después explota. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! O sea, es básicamente como en GTA San Andreas. Pero sí. Oye, un tema de conversación o lo que sea. Hoy he estado viendo la nueva del planeta de los simios. ¡Ah, yo también! Ya la he visto. ¿Sí? La vi el sábado. ¿Qué te parece nueva? O el domingo, la vi el domingo. Está chula. Pero no vi la primera. Yo la vi, pero ya no me acuerdo. O sea, pues me ha estado más o menos igual. Como yo no lo he visto y tú no te acuerdas, pues ya está. Este vídeo va a quedar un poco largo, pero bueno, da igual. Es mi vuelta a YouTube, chicos. He recuperado por fin mi ordenador. Tiene que ser... ¡Ah, da igual! O sea, tú tendrías que ver, subir una vez un vídeo de 15 minutos y después al día siguiente subir uno de... cosa de media hora o así. Dios, aquí no está el pueblo. Media hora, pero esta a lo mejor dura 40 o 50 minutos. Oye, yo creo... Yo creo que las cosas del suelo no desaparecen. No, no desaparecen. A menos que salgas de la partida, no. Porque... Porque si te las encuentras tú por ahí random... Claro, claro, que no desaparecen a menos que salgas de la partida. Hostia, 96%. Vale, vamos a ver. Que cojo por orden. Lo primero es la mochila. Vamos. Me cago en. Esto... Y me lo pongo. Esto... Hostia puta. Espera, me he cogido ahora. No, esto no. Fuera. Me cago en la leche. Esto... Y me lo pongo. Dios, 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 Dios. Hostia, 97. 97%. ¡Oh, Dios, corre! Sí, estoy rodeado de zombis, majo. No puedo hacer nada. ¡Bien! Moriré antes por zombis que por... Te vas a morir. Me tiene que encontrar algo para irme. Mira, lo mismo... O sea, lo mismo ellos que yo, tampoco. Ah, mira, encuentra algo, encuentra algo, porfa, por lo que más quieras, encuentra algo. Vamos. Ahora va, te queda un 1%, encuentras algo y mueres. A la mierda. A la mierda. Moldy bottle water. Me da igual que esté infectado y eso. Me cago en... En serio. No, 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 no. Hostia puta, hostia puta. No, si moriré por zombis, 4% de vida. No, 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 no. Yo creo que mucho no dura también. En esta vez. Para chile. ¿En serio tío? La única partida que grabo y voy a morir. Sí ¡Lag! ¿Estás haciendo de día? Tío ¿Qué? El lag ¿Has muerto? Por el lag Oh, Dios mío, no puedo tener tanta suerte, ¿en serio? ¿Te has acabado por el lag? He muerto por el lag, o sea, de repente ha pegado un lagazo y ha aparecido muerto O sea, ¿en serio puedo tener tanta suerte? ¿En serio? Sí, sí Eh, no, este pueblo no es Me cago en... Ah, no, sí, es este, tío ¿No? ¿No es este? No, es que este no es, tío, es parecidísimo, pero no es Tío, no sé dónde estoy, he perdido todo Ah, no ¿Sabes qué voy a hacer? Suicidarme Me parece bien Es la técnica legendaria Lo tenía todo preparado, no te preocupes Me he suicidado porque lo tenía todo preparado Con camas y cosas así Sí, ¿no? Me persiguen dos médicos No estoy enfermo Hombre, si tienes un poquito de infección, sí, realmente sí que estás enfermo No tengo Mira, yo me voy con el coche aunque esté... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Explota! ¡Ay, Dios mío! Me cago en, tío ¿En serio he muerto? O sea, no es justo Tengo miedo Me están persiguiendo dos médicos ¿En serio? ¿Qué puede ser más terrorífico que dos médicos zombie persiguiéndote? Vale, ahora corre, Álvaro ¿Payaso zombie? Corre, Shane, corre Corre por tu vida ¿No es este? Me cago en, que no es este pueblo En serio no es este pueblo, tío En serio Tengo miedo, está persiguiendo Dos médicos Los médicos Te voy a acabar encontrando el pueblo, tío Venga, venga, venid, venid Me dio a katanazos con vosotros Menos mal que la katana es medio larga y, oye Con ella me defiendo Si esto fuera el Minecraft, macho, habría perdido todas mis cosas ya Vale, vale A la mierda los zombies Con la katana me... Oye, con la katana me puedo defender bien, ¿eh? Pues si te vale Ah, tío, 6% de gasolina No voy a llegar a ningún sitio Ah, que no lo hemos dicho Que no lo hemos dicho Que este juego está gratis en Steam Es verdad Es un free to play en Steam Está totalmente gratuito Se llama, como ya habéis dicho, un túnel Está además en el título del vídeo Claro, en el título del vídeo estará ahí En grandecito Y seguramente Tengo la intención de un día jugar con suscriptores Todos los que quieran jugar podrán Bueno, no todos Haré una selección Si son muchos Si son pocos, pues Si son muy pocos, pues todos los que quieran Pero si son... Oye, me estoy metiendo más bien la lista, ¿eh? Sí, tú, hombre, tú, sí Y todos los que quieran Christian de Arroja Bueno, Marilusa no Porque se le ha roto la tarjeta gráfica Así que no puede Y... no Christian de Arroja tampoco Porque no quiere directamente jugar a juegos de zombies Rarito Aunque sea así En plan super... Sí Ni aún así 2% de gasolina Me cago en Me voy a quedar tirado, tío No voy a ganar el pueblo, en serio Pues hoy tengo una España en las cosas, macho Si no Ah, tengo que encontrar otro coche Ah, pues tío, por aquí no sé dónde es, tío No sé dónde es No sé dónde es No sé dónde es ¡Es médico! Ah, no, por aquí no es ¡Médico! Ven aquí, ven aquí No, hombre No No Maldito médico No te pares No te pares ahora Uf, estoy partidado No, tío Ah, me cago en Ah, bueno Si ya era llegado al pueblo Joder, macho O sea, se me ha parado A unos pocos metros del pueblo O sea 300 metros o así del pueblo Ahora como no sea este, macho Me voy a cagar en todo De una manera Puede ser, puede ser Oye, yo estoy llegando al pueblo Si me ves o si te veo yo, ya sabes Creo que sí es este No, este no es Tiene como un tanquecito Lo típico, el tanquecito de agua este rojo Que tienen los pueblos Ay, Dios mío Sí, te veo, te veo Es que este no es Este no es el pueblo Voy para allá a protegerte Voy para allá a protegerte Sí, protégeme Mata a los zombies Mata a los zombies Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa Ven aquí Ven aquí, zombies Me están persiguiendo uno Socorro, socorro Socorro Vale, pero es que yo también tengo que Apunta a la cabeza Apunta a la cabeza A la cabeza, a la cabeza Ahora El crawler, el crawler El crawler, el crawler El crawler es fuerte, eh Mira, que te persiga a ti Y yo le pego por la espalda Ven aquí No me hace gracia Que me persiga a mí, eh Ven aquí Tieto, un segundo, un segundo Eh, coge ese mapa Gracias Anda, vamos a buscar un coche, tío Un mapa Busca el pueblo más cercano 6% de gasolina A ver, nosotros estamos aquí Ni puedo cercano ni hostias Nos vamos para la izquierda Directamente Mira Vamos a... Vamos a la base militar Que allí tiene que haber armas Pero que tenemos que ir a por mis cosas, tío Sube al coche Corre ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sube al coche? Ay, perdón Ah, no, pues vamos Bueno, pues nada Pues no te subas al coche Espera, espera Es que no sé desequipármelo Adiós No sé desequipármelo, rápido Ya te diré dónde estoy cuando llegue a mi... ¡Tú, quieto! Ya te diré dónde... Me cago en, tío Por aquí tampoco Es en serio Ay, Dios mío Tendré que ir atravesando campo otra vez, macho Se ve cae el micrófono La que estoy liando Bueno, yo no voy a proteger tu coche Si me dejas tirado, eh Es que tío, no hay que encontrar mis cosas Por si acaso Que no sé si spawnean al final o no O sea, no me he llegado a esperar mucho tiempo así Para comprobarlo Así que no lo sé, tío Estaría bien que implementasen una especie de modo creativo Para hacer ese tipo de pruebas Si Se me dejas tirado este coche también, tío Así no se puede Dos zombies menos Dentro de... Dentro de poco voy a poder poner realidad de estas cosas Bueno, pues yo creo que... Los zombies... El sistema de spawne está como en 7 days Me spawnean en la cara Te digo Vamos a... En cuanto muertes mis cosas dejamos el vídeo aquí, eh Vale ¿Las skills se me han reiniciado? Ah, no, vale Se me han reiniciado las skills Me cago en la leche Tenía casi todo al máximo Y se me han reiniciado las skills cuando muero Uy, el juego este me está empezando a dejar de gustar Uy, el juego me está empezando a dejar de gustar Ya sabes, hay que tener cuidado con no morir Claro, igual que se te reinicia la experiencia, pues oye Sí, tío Pero a ver, hay alguna... Pero si no me ha parecido un zombie Las habilidades yo creo que... Tendría que haber de alguna manera que las pudieras conservar, tío Porque es... Un desperdicio Entonces... Es que, tío, no encuentro nada Sí Que no sé dónde estoy, tío Ah, me voy a suicidar Fuera Continúa Respawn, a ver si yo... Suicidar, continúa Espérate, te voy a matar un cerdo para conseguir comida Suicida, continúa Respawn Ah, es verdad Te voy a suicidar, me he olvidado Muere cerdo Oh, Dios mío Tengo carne de cerdo Espera que tengo Ah, no, esto es piel Esto no lo quiero Suicida, continúa Respawn Suicida, continúa Respawn Esto sí lo quiero Suicida, continúa Respawn Oye, habrá un sistema de cocción o algo, ¿no? Sí, pero no sé cómo hacerlo Joder, tío, no parece que me haces los mismositos todo el rato Bueno, chico Vamos a hacer aquí un cortecito He conseguido carne He conseguido carne de cerdo Vale, pues voy a hacer aquí un corte y en cuanto recupren mis cosas volvemos Bueno, chicos, ya estamos de vuelta Ya he recuperado mis cosas Me ha costado un poco, pero... ¿Qué haces, verse? Estoy grabando un gameplay, déjame Sube la YouTube, sube la YouTube, sube la YouTube Que me haces grabando un gameplay No puedo subir la YouTube Interrupciones, interrupción Una pregunta, una pregunta Una pregunta O sea, un segundo, un segundo ¿Esta habitación no era blanca? ¿Qué es? Eh, na Oye, mira, aquí hay ropa Vale, ponte lo que quieras ¿Cómo que hay espacio? Ah, no tengo espacio A ver, voy a... Ah, buen tío Me ha llegado un... Me ha llegado un aviso del lobo, tío Voy a... Voy a... Voy a... Voy a probar esta... Ropa ¿Sabes lo que es el lobo? A probar esta ropa A ver cómo es Una preguntita Mirame A ver Escucha Escucha ¿Tú sabes lo que es el lobo? No No sé lo que es el lobo, en serio Hombre, sé lo que es un lobo Pero... No, el programa de móvil La aplicación de móvil No Ah, ¿qué he hecho? Me he quitado la ropa Te aconsejo que lo veas Está... O sea, que le eches un vistazo Está seguro Vale Vale, pues Versed Ven un segundo La parafarmacia Ah, por lo que me queda Yo no sé si lo queda Ah, vale No, espera Este es el incendio La farmacia Aquí está Eh, no Entra por la entrada de atrás Por la entrada de atrás Por la entrada de atrás Un segundo Es un venu Venga Yo necesito una, ¿eh? Ah, sí Te voy a dar un montón de cosas, ¿vale? Cogelo todo Y úsalo Ah, me estoy chutando Eh, la adrenalina no la cojas Porque el suelo te da Eh, la energía O sea, todo lo que te deja aquí es Eh, no, también cura vida ¿Ah, sí? Cura vida, ¿eh? Ah, pues no lo sabía Toma, todo lo que te deja bien El suelo coge Me he quitado de una manera Me he quitado con el lobo, tío Drenante Bueno, el lobo es una aplicación de móvil, ¿vale? O sea, está bastante chula Sí, para tanto paligar Como para conocer gente No me estás escuchando No me estás escuchando Y hay que poner tus oídos a los días ¿Ah, sí? Pero mira, tío Que, o sea Que me estoy chutando Es que no ves Es importante para mí Mira, ya Puedes coger lo que queda si quieres Vale Cojo lo que queda Ahora lo que necesito es Eh, la uña es mía La uña es mía, maldito Ven aquí Bueno, yo ahora lo que necesito Viene siendo Comida Y bebida ¿Dónde estoy, Bersel? ¿Dónde estoy? Las noticias de la tierra No sé, yo estoy leyendo Las noticias de la tierra Búscame, porfa A ver Te he visto No, no me has visto Sí te he visto No Mira, mira, mira Mira esto Mira esto Mira esto Te he dejado Te he dejado la UCI por ahí ¿La qué? La UCI Gracias Mira, vente Hazme un favor Y entra en la En la En la tienda que hay detrás De la De la farmacia ¿Qué quieres? Toma Oye, mira Aquí hay un cuchillo Si lo quieres Toma Cuchillo de cocina ¿Lo quieres? Para ser Just the killer Gracias No Paso No ¿Qué es esto? Ah, es bacon Oye, ¿quieres bacon? No Está crudo Pero oye Bueno, pues vamos a ir Dejando por aquí el vídeo Espera que tengo que tirar algo Y no sé qué tirar Sobre todo porque yo tengo que ir A la cama ya Macho ¿Y tú deberías también? No Es tarde Son las 12 y 8 O sea, tú a mí Hasta la una Hasta la una No me llevas a mi cama O sea Hasta la una no me vas a ver Escucha, escucha, escucha Escuchame un segundo ¿Qué? ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí Mira, mira Aquí, aquí Junto a las torres Y a la otra casa Voy a ponerte una cosa, ¿vale? Vale Ah, no Esto no es lo que yo quería Uy, ¿tienes un fusil? Oye, oye, oye Pensaba que era otra cosa Lo siento Tú sí quieres cogerlo Pensaba que era otra cosa No me sirve para nada Sí, tío Voy a tener En serio He perdido Todo La experiencia Y eso Oh, como mola este rifle ¿Me recuerda a los de la Segunda Guerra Mundial? En serio, tío En serio En serio he encontrado esto ¿Qué? ¿Qué es eso? Venga, para arriba No podemos subirme, cago Oh, mira lo que he encontrado Un segundo ¿Qué has encontrado? Era aquí abajo Mira Tu canal Quien no haya jugado a Half-Life Esto le trae a recuerdo Bueno, podemos dejar por aquí el vídeo ¿Qué te parece? Espera que tengo que tirar algo que no quiera Para coger esto Es importante Venga, tío Que tenemos que terminar el vídeo Voy a tirar esto Voy a tirar esto Que no tiene municiones ¡Munición! Y esto lo voy a poner aquí Y... Esto lo voy a coger ¡Ja, ja! Aquí Que pinte la gasolinera Esta es el mecánico Vale, pues bueno ¿Qué te ha parecido el juego, ver, Seth? A mí me gusta ¿Te parece que otro día grabemos otra vez? Sí Pero si eres para mi canal Vale, como quieras O para los dos ¿Qué más da? ¡Bien! Bueno, pues Venga, chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Esto te gusta Gasolina Eh, ya tengo mucha aquí Para el coche Tengo muchísima gasolina ya Bueno, pues Como quieras Bueno, pues Venga, chicos Hasta el siguiente vídeo Un segundo Me pregunto si Dispara esto Dispara esto Vale, déjate Vale, esto no es como GTA Bueno, pues chicos Hasta el siguiente vídeo Venga, adiós Adiós